Bienvenido en Turismo.tv, es un placer de estar aquí y encontrar a usted, pero ¿qué representa este evento para usted? Bueno, para la Organización Mundial de Turismo, este evento tiene una importancia muy alta, puesto que una de las principales prioridades que tiene la OMT hoy en día es la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la educación, las nuevas competencias, las nuevas tecnologías y en ese sentido Anfor juega un papel importante de liderazgo con sus asociados y en este aniversario para la Organización Mundial de Turismo era muy importante estar aquí celebrando los 50 años. ¿Hay situaciones diferentes entre los países a propósito de la formación? Bueno, la verdad es que la formación en el turismo hoy está esparcida a lo largo del mundo. El papel de la Organización Mundial de Turismo es tratar de elevar los niveles de esa formación, especialmente hacia las nuevas generaciones que son el nuevo talento del turismo y tratar de que aquellos países que todavía tienen un nivel de formación antiguo, por decirlo de alguna manera, se adapten a las nuevas realidades del turismo y los nuevos países puedan ser partners, puedan ser socios de trasladar su experiencia formativa y yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que puede hacer Anfor en este contexto. ¿Cómo se nota los nuevos trabajos en los industriales de los hoteles y turismo para usted? El turismo está viviendo un momento muy especial, es una de las industrias que más está cambiando. Hoy viajar prácticamente tiene un aspecto fundamental y es que los turistas pueden tener en un móvil toda la información, la oferta, pueden escoger y aquellas empresas como los hoteles que no se adapten a esas nuevas realidades pues seguramente van a perder competitividad y para adaptarse a esas nuevas realidades hoy el turista busca un servicio esmerado en los hoteles, no solamente en las actividades tradicionales de alimentación, de housekeeping, de front-decks, sino que le den un valor agregado a su estadía para que sea más placentera, que le den información, que le generen personas expertas que lo puedan de alguna manera inducir a vivir experiencias en los destinos, es decir, hoy la hotelería tiene que ser menos pasiva y más activa en el comportamiento del turista. Gracias mucho y hasta la próxima.